Y señores, padres y apoderados, estimados alumnos, señoras y señores de la comunidad de Concharca, sector Nueva Esperanza, la Primavera y sus alrededores. En esta ocasión nos hemos reunido para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia Nacional. Son nuestras llamadas fiestas patrias. Su conmemoración el 18 de septiembre tiene por objetivo recordarnos el nacimiento de Chile como una nación independiente. Para dar comienzo a este solemne acto, la comunidad entonará el himno nacional. ¡Ves su cielo a su lado! ¡Puras brisas se cruzan y a pie! ¡Cosas la blanca montaña! ¡Qué te dio por valuarte, señor! Y ese mar bien tranquilo te baña, te lo metes con tu respeto. Y de los ojos, hombre chile, tus alas duras, como paseras, pero dime, Fue el nacido contra la opresión, fue el nacido contra la opresión, fue el nacido contra la opresión. Nacida en esta tierra plena de aroma de nuestros campos, de nuestras ciudades y de nuestras gentes, herencia legada en el valor, en el sacrificio y en el amor de quienes nos procedieron. Es por esto que la moderada, señora Lucrecia Flores, se dirigirá a entregarnos unas palabras. Es oportuno hablar de patria, concepto que encierra sentimientos de pertenencia, de historia, de amor por la patria. La patria evoca a grandes hombres cuyos nombres y hazañas aprendemos desde niños, pero también se construye con el diario vivir, con aquellos hombres y mujeres cuyo nombre no sabemos, con aquellos que habitan nuestro pueblo, que inician su mañana al alba, aquellos que enseñan con el respeto a la tierra, aquellos que trabajan día a día para aportar a nuestra nación y a encrandecerla. Esta patria se fortalece a través de logros alcanzados, de anhelos espirituales, de sueños y esperanzas, los que se nutren con nuestras tradiciones, con costumbres ancestrales, que nos unen con recuerdos que el tiempo no es capaz de borrar la memoria colectiva. Por último, quisiera hacer una reflexión como madre, como apoderada y como persona integrante de la comunidad. El rol que tenemos como ciudadanos es de participar activamente en los espacios en donde tenemos la posibilidad de compartir. En nuestros hogares, saber educar a nuestros hijos, inculcando en ellos valores de respeto, solidaridad, compañerismo, entre otros, que permitan a nuestros hijos integrarse armónicamente a la sociedad. Como apoderados, preguntarnos en qué podemos apoyar y contribuir para engrandecer la tarea de educar. Y por último, como ciudadanos, tener una mirada crítica, contribuyendo a conformar el tipo de ciudadanos que nuestro país necesita, para así hacer de nuestra nación un país más próspero, más justo y más digno. Muchas gracias. En el caso de nuestro país, tienen su mejor expresión el guaso, la china, las ramadas, la chicha y las empanadas, que al ritmo de cuecas y tonadas, alegran el alma nacional. Es por esto que hoy, un grupo de estudiantes interpretará, por medio de una danza, el tema Casamiento de Negros. Cuando empezaron los viejos, pusieron un maquillero, y luego llegaron a acorde, los civil moríos secos, y se fueron a cortar, de bajo el cielo. Ya que están las dos cabezas, de la negra con el negro, que amanecían con frío, Tu miedo en el negro, que amanecían con el negro. Que amanecían con el negro, que amanecían con el negro. Acorde de la bandera, y de repente con el negro, que amanecían con el negro, que se encuentran con el barro, pero un barro tan negro, que mediré una長dera, su moverno será y el cerco. Música Hoy lo comenzamos a despedir, deja pedacitos de su alma en cada rincón de esta escuela. Sus ojos cansados derramaron esfuerzo. Querido director, desde el principio se ha mostrado preocupado y comprometido. Llegó el momento de descansar y mirar el camino recorrido que contribuyó a la formación de un mejor futuro para un sinfín de generaciones que pasaron por sus manos. Hoy lo recordamos con aprecio y gratitud porque su labor tocó nuestros sentimientos. Es por esto que el señor director del establecimiento, don Guido Contreras Rodríguez, dirigirá unas palabras a la comunidad. Ahora, conversábamos con don Jaime, mientras veíamos el número artístico, o antes en todo momento, la importancia que reviste para nosotros el hecho de poder contar con estas fuerzas vivas, a este capital humano que son los apoderados, que es la comunidad. Una comunidad que, si bien es cierto, está cercana a la capital regional, Chillán, no deja de ser San Carlina y la queremos como tal. Y hemos tratado de poder llegar a ellas dejando lo que queremos hacer todos los profesores, dejar huellas, dejar marcas. Hay una tribu de un gran pueblo que admiro, el pueblo de Israel, desde sus orígenes, una tribu que se llama la tribu de Dan. Esta tribu, después del pueblo haber tenido sus reyes, sus costumbres, emigró a diversos lugares del mundo. Y esta tribu de Dan, cuando en su característica de nómade, cambiaban de lugar, en cada lugar dejaban una marca. Hoy es la gran nación Dinamarca, la marca de Dan. Creo que mis colegas directores aquí me han saludado y agradezco su presencia. Una de las razones por las cuales vivimos es para dejar marca. Si yo no dejo marca, poco podría trascender en la labor educativa. Decía la locutora de que lentamente empezamos a retirarnos. Todo lo que inicia debe terminar. Mi labor educativa termina pronto. Puede ser mañana, puede ser el lunes. No lo sé, pero creo en un Dios maravilloso y Él sí lo sabe. Si me voy, voy a irme contento. Se me olvidó saludar a Iguita Torres. Gracias. Se me olvidó saludar a mi amigo Víctor. Víctor, ¿no es cierto? ¿Y que está al lado de Torres? El presidente de Adultos Jóvenes. Manuel. Se me olvidó saludar a Manuel. Porque si este desfile se desarrolla, no es solamente por el empuje de la escuela, es por las ideas que surgen de la comunidad. Y don Manuel fue el que un día llega a mi oficina y me dice, don Guido, ¿por qué no hacemos un desfile? Y yo hice lo que usted quería. A lo mejor quería más, pero es lo que la escuela pudo desarrollar. Gracias por su idea, gracias por su aporte, por su colaboración. Creo que eso es educación. Poder atender las necesidades de todos y cada uno de los de la comunidad. Decía, me voy contento, me voy alegre. Si de algo se pueden acordar de don Guido, no importa, no interesa. Lo que interesa es que se acuerden de la marca que la escuela puede dejar en vuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho. Que sean ustedes prósperos y sigan creciendo, estimados colegas, como escuela, profesor Manuel Antonio Castillo Velasco. Felices fiestas, a disfrutar con tranquilidad, con paz en familia. Que Dios les bendiga. A continuación, el grupo folclónico del establecimiento, conformado por profesores, asistentes de la educación y exalumnos, dirigidos por la profesora Andrea Romero Mieres, nos interpretarán tres pies de cueca, a disfrutar de alguna violeta, que el sonido cantando en juez, la acción junto de una barra, con los corazones de lo que leemos, que el sonido cantando en juez, cantando la luna entre, que el sonido cantando en juez, y el sonido cantando en juez, que el sonido cantando en juez, que el sonido cantando en juez, anulado y la gaga, violeta pata, es un triunfo incongruente, que el sonido cantando en juez, ¡Gracias por ver el video! 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 La Brillo y el Espíritu para la edificación de una nueva escuela. Así ha creado la escuela número 7, con el sueño de una mujer, y continuará creciendo con el sueño de la comunidad de Tocantá. No sabemos bien cuántos pequeños y pequeñas han pasado con sus aulas, y cuántos directores ha tenido, pero puedo decirles que el nombre que hoy lleva es de un director que pasó gran parte de su vida en ella. Escuela Profesor Manuel Castillo Velasco Puedes sentir orgullosa por lo que has sido, lo que eres, y todo lo que puedes ser, porque siempre tendrás el apoyo de tus padres, tus profesores, las autoridades y personas en instituciones voluntarias que nos colaboran en nuestro sueño. ¡Gracias! 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 Club de Guasos, la primavera. Septiembre y fiestas patrias, tiempo de celebración y actividades en familia, de gratos momentos en torno a las costumbres más típicas del país, la mejor instancia para que los niños desarrollen la identidad nacional, el respeto y el amor por la cultura chilena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!